Es una película importante por el contenido, es una película creada a partir de grabaciones de audios casi todas clandestinas que son una crónica de alguna forma, se pudiera ver la película así del rodaje de Corazón Azul por 10 años aunque hay otros episodios sobre otros temas, pero es una película de la que no me gusta hablar mucho porque creo que habla por sí sola, creo que es compañera de nadie, porque en nadie se potencia mucho la palabra a diferencia de mis otras películas que son muy visuales, es hermana de nadie en ese sentido que es una película sobre el lenguaje El comienzo que empieza con las palabras de los intelectuales de Fidel Castro, pero curiosamente solo sobrevive el audio y esta película está hecha con audios, entonces como Miguel formando toda la dramaturgia de esta película y cuando él termina, cuando vuelvo al principio es como, que casualidad, solo sobrevive el audio de las palabras de los intelectuales de Fidel Castro, como esa cosa de esa cuba secreta Crónicas del Absurdo, bueno, es una película que en silencio ha tenido que ser, o sea, mi película anterior siempre estaba colgando en Facebook cómo se fue desarrollando durante 10 años, pero esta, por la naturaleza sensible del material que está mayormente grabado con audios clandestinos, decidimos que solo se iba a soltar la información una vez que el festival anunciara la programación y en este caso fue el festival del ITFA que realmente tuvimos tremendo apoyo de su director Orban Irabia y el estreno fue muy bueno, porque yo pensé que hasta cierto punto esta era una película mucho más sencilla que las mías anteriores, o sea, estaba haciendo una película que pensé que quizás iba a tener un interés antropológico para los politólogos, para la gente que estudia las ciencias sociales pero enfrentarla con un público donde no había un solo cubano fue la prueba de fuego y que el jurado haya tomado la decisión unánime de darle premio a Mejor Película fue realmente una sorpresa Es una película que de alguna manera es el making de Corazón Azul en el sentido de que son todos los obstáculos que sufrimos de alguna forma durante esos 10 años de rodaje clandestinos también y entonces lo que pasa es que en Cuba a veces un audio clandestino es la única forma de realmente sacar lo que una cámara no te permitiría porque la gente se comporta de una manera distinta o simplemente te la quitan entonces es un registro de, no quiero adelantar demasiado, pero arrestos, detenciones, interrogatorios a la seguridad del Estado por mencionar solo algunas cosas hay una gran variedad en esos 10 episodios que conforman la narrativa pero básicamente son crónicas del absurdo están todas orquestadas alrededor del absurdo hay un episodio en Rusia y otro en Madrid también Mira, esto parte, digamos, de una serie web que yo empecé a hacer que se llama Actuar que cubre de alguna manera la gradual censura de Lin como actriz en Cuba para ella fue mucho más fuerte yo siempre estuve fuera del sistema pero ella sí trabajaba dentro del ICAE que había hecho una película a larga distancia entonces cuando la despiden de la única agencia de actores que existe en Cuba ese fue el detonante del primer audio que grabamos que inicia esa serie pero también bueno, voy a adelantar un detalle está cuando nos detuvo la policía cuando la proyección de nadie en la Casa de la Alería del Círculo eso es un audio que no habíamos sacado dentro de la revolución, todo contra la revolución, nada es una película también que está construida en base a estos audios pero con pinturas de Antonia Iris animadas fotos de los personajes involucrados y es una película que está como muchas veces estos audios están grabados en condiciones menos que ideales porque es un teléfono escondido en un bolso se subtitula todo lo que dicen los personajes incluso cuando hablan uno encima de otro está todo, cada palabra que se emite está registrada en pantalla ¿Ustedes viven en Cuba? ¿Qué impacto tú crees que pueda tener esto en la represión que ya han sufrido hasta ahora? Mira, realmente eso yo nunca me lo pienso mi abuela siempre decía espera lo peor y será gratamente sorprendido pero vivimos en Cuba y vamos a seguir haciendo cine en Cuba y si nos los impide porque una fuerza superior nos los impide nos los impedirán pero no vamos a abandonar el territorio por ello Por último, ¿qué recorrido va a tener la película? Los cubanos, por ejemplo, en Cuba muchos vimos Corazón Azul en la sala de tu casa ¿Qué piensas hacer ahora con esta? Se pondrá también en la sala de la casa porque el paquete semanal jamás la incluiría Gracias, Miguel